¿Qué es lo positivo de la cuarentena? Lo positivo de la cuarentena es que nos enseñó a todos los argentinos nuevas normas de convivencia, que han llegado para quedarse hasta que a esta bacteria se le encuentre el antídoto, este virus, perdón. Y bueno, creo que lo importante de todo esto, más allá de que no haya contagiados o en este momento, es que nos educó, nos esforzó a educarnos rápidamente de tener nuevas normas de convivencia, nuevos hábitos, y creo que eso es lo más rescatable de todo esto. Después, obviamente, hay cosas que trae esto, que es la parte económica que va a ser muy difícil de salir. Estamos muy bien, como habíamos arrancado, Campana tenía cuatro camas con respirador, estamos llegando a 30 en estos próximos días. Es como ciudad de 100, 110 mil habitantes, tener 30 camas con respiradores en cantidad de habitantes, somos una de las mejores ciudades por habitante y cama con respirador. Lo cual eso, en un pico de pandemia, obviamente puede no alcanzar, esto puede ser. Pero bueno, le hemos puesto todo lo mejor para que la salud municipal funcione de la mejor manera.